Bien, pues todos estamos contentos con nuestros reyes y yo me siento igual de afortunada. Yo creo que visitan sus majestades los reyes magos el plató de este programa siempre, porque la mayoría de las veces es para contarnos cosas muy positivas o para invitarnos a eventos para ayudar a los demás. Cuánta labor social se hace a través del contigo. La que viene a continuación, nosotros no tenemos nada que ver. Aquí los protagonistas sois vosotros, los que habéis participado un año más en esa San Silvestre que os dimos la enhorabuena la pasada semana cuando pusimos un reportaje, porque de verdad de participación, divertidísimos todos los disfraces, muy currados por supuesto, y luego pues que iba para una asociación especial y que lo necesita, que es la asociación de Parkinson que tenemos en la ciudad de Sol. Os voy a presentar a los invitados, aunque seguro que ya le conocéis. Francisco Montes, presidente del reto Yo si puedo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. A vosotros. Como siempre, y esta Isabel Morales, que es vicepresidenta de esta asociación, que está de enhorabuena. Pues sí, buenas noches. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bañonas, y la delegada del periódico La Verdad de Lorca, Pilar Wals, entregaron al presidente del reto Yo si puedo, Francisco Montes, que está aquí con nosotros, el dinero recaudado en la quinta San Silvestre, Ciudad del Sol, que se celebró el pasado domingo, día 31 de diciembre, cuya cantidad asciende, espero haberlo anotado bien, tres mil cuatrocientos cincuenta euros. Eso es. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, tres mil cuatrocientos cincuenta euros que vienen de casi mil inscripciones. De hecho, en Meta hubo ochocientos cuatro personas, la diferencia es de gente que se inscribe, porque sabe que tiene el carácter solidario, se inscribe simplemente por aportar esos cinco euros que costaba la inscripción de los mayores, porque los más pequeños corrían gratis, y, bueno, pues muy contentos de que, en fin, un año más se suma la cantidad que se recauda, sube y, bueno, la participación, como ya visteis, excepcional. La gente, yo creo que Lorca se ha tomado esta San Silvestre, que ya se celebraba su quinta edición como una carrera muy bonita, desde hace tres años, además, el reto Yo si puedo se encarga de colaborar en la organización, bueno, pues eso, a cambio de que la recaudación, pues en este caso, vaya a la asociación a la que nosotros ayudamos, que cada año es una. La primera vez que hicimos San Silvestre fue para Down Lorca, el año pasado para AEMA3, creos en múltiple, y este año, pues, para ASLEP, la Asociación de Enfermos de Parkinson de Lorca, y esperamos poder seguir colaborando los años venideros y que la gente cada vez se anime y se lo pase también. Bueno, ¿cuántos de los que participaron en esta prueba deportiva consiguieron terminarla? Que esto también es un dato interesante. 804. ¿De mil? De mil inscritos, realmente, yo no creo que se retiraran más de cinco o seis, porque la carrera no es que sea excesivamente larga, es un circuito accesible, no hay un tiempo de control, la ambulancia o el coche escoba espera hasta que llegue el último, y supongo que es que la salida la tomaron 800 y poco, ya te digo, hay mil inscritos, pero muchísima gente que se inscribe simplemente por el hecho de aportar los cinco euros para el Parkinson. Bueno, pues cuando yo veo esas imágenes, con toda esta gente corriendo, en estas fechas donde se sale muchísimo, se reúne con la familia, esta gente no solo es que participa aquí en este momento, sino que se preparan para esta prueba durante mucho tiempo, sabiendo que es un acto solidario y además un acto un poquito reivindicativo, salimos todos a la calle en la ciudad de Lorca desde los terremotos con otro sentido, y yo el de ver toda esta gente que se prepara para esta carrera, que dice, no, no, es que yo trabajo aquí con su mascota corriendo, algunos de ellos con el disfraz preparado, yo de verdad es que me siento muy orgullosa y muy feliz conociendo a la Asociación de Parkinson de Lorca, aún más porque sé que lo necesitáis muchísimo, y hay cada vez más cosas, porque podéis contar de lo que queríais adquirir para que esta gente corriendo, saliendo en esa san silvestre, ayudase. Bueno, pues nosotros lo que tenemos previsto hacer es remodelar o reequipar la sala de fisioterapia, entonces ya nos han regalado una camilla, ya la tenemos, una camilla hidráulica que la que teníamos era, ya ves, del año del catapú, vamos, eso no. Y aparte de eso necesitamos bastantes más aparatos, necesitamos una rueda de brazo, necesitamos una escalera con rampa, queremos ver si podemos comprar un aparato microondas, que es como un calor profundo que se aplica a nivel muscular para aliviar, o sea, es para la inflamación y aparte de eso tiene un efecto analgésico. Bueno, y en principio, si nos da para todo eso, pues seguramente compraremos, y si no, pues para lo que nos dé, pero vamos, nuestro reto, nuestra meta es poder equipar la sala de fisioterapia. Francisco, a mí me gustaría que recordáramos cómo empezó el reto, yo si puedo, es que me gusta escucharlo, porque lo que surge en un momento dado para ayudar a alguien de forma puntual, se convierte en algo tan excepcional y maravilloso. Bueno, pues a ti te encanta escucharlo y a mí me encanta contarlo, así que no hay ningún problema. Nosotros en el año 2012, nuestro fundador, Cristóbal Cáceres, se le ocurrió hacer un reto individual, precisamente también para la asociación de Parkinson en aquel año, que consistía en correr mil kilómetros en competiciones oficiales, tanto de ciclismo, natación, a pie, triatlones, maratones, en fin, y vender esos kilómetros de forma simbólica al precio de un euro. Bueno, él me contó, porque a ver si desde mi empresa podíamos, empezando yo trabajo, podríamos ayudarlo económicamente, hacer algún tipo de patrocinio, alguna colaboración, y cuando me contó la historia de lo que él quería hacer, bueno, pues yo le expliqué a Cristóbal mil kilómetros en tantas pruebas, teníamos la experiencia de otros amigos que habían intentado retos similares y que a la tercera o cuarta prueba habían tenido una lesión o cualquier cosa. Digo, es muy complicado, ¿por qué no hacemos un equipo, que seamos cuatro o cinco personas, que podamos ir a más carreras, que podamos conseguir más dinero? Bueno, le pareció bien, y entre los dos tiramos de tres o cuatro amigos más, e hicimos el team, retos y si puedo, aquello se convirtió en un equipo. Aquel primer año Cristóbal hizo los mil kilómetros, o sea, a pesar de que habíamos hecho por si acaso pasaba, no pasó, él pudo hacer sus mil kilómetros, vendimos aquel, yo, mil euros a euro por kilómetro, sacamos algún dinero más por venta de camisetas, pulseras, todo lo que se nos ocurrió de merchandising, y cuando terminó aquello dijimos, esto ha salido muy bien, nos pareció una idea buena, y dijimos, pues ahora cada año vamos a ayudar a una asociación, hicimos una especie de concurso, que las asociaciones nos presentan sus proyectos, y nosotros atendiendo a cuál nos parece más sensible, cuál nos parece más atractivo, y sobre todo que podamos, que nos veamos capaces de alcanzar, nos dicen cinco o seis mil euros, podemos conseguirlo, si nos dicen veinte o treinta mil, pues nos mandamos a algún proyecto social, a algún banco, o alguna cosa de estas con los que nos llevamos relativamente bien, y así, pues al año siguiente ayudamos a atención temprana, después fue a DILOR, Asociación de Diabéticos, pasamos a Downlorca, año pasado a EMA3, y este año, pues ya en el quinto aniversario cumplido, volvemos a Parkinson, volvemos a Parkinson por una cosa que quiero resaltar, y es que, bueno, a nosotros nos cuentan sus necesidades, y cuando tratas con las asociaciones anteriores, y ves la fuerza que hay en esas asociaciones, por familiares, en Downlorca son los padres de los chicos los que están tirando de la asociación adelante, en AEMA3 ellos mismos, hay gente joven que puede, en la Asociación de Diabéticos lo mismo, eran los niños con los padres, los mismos diabéticos, yo soy diabético, o sea, no es un impedimento que te dificulte llevar a cabo una asociación, irte a una feria, poner un stand, hacer un sorteo, organizar una cena, pero en Parkinson, la media de edad, lo comentábamos con Isabel, está por encima de los 60 años, son gente muy deteriorada, con una discapacidad muy grande en determinados casos, y necesitaban mucha ayuda, nosotros creímos que aquel reto que lo hicimos entre 3 o 4, y que recaudaba poco dinero, todo lo que le debíamos a Parkinson, teníamos que devolvérselo de alguna manera, y por eso hemos vuelto a estar con ellos, ahora que ya en el Retiro de Cipuero somos más de 50, y que nuestra capacidad de recaudar es mayor, poder devolverle, bueno, con nuestros casi 70 corredores, y nuestros kilómetros, y nuestra recaudación, y nuestras aportaciones, y todas las empresas que ahora nos ayudan, Hospital Virgen de la Cázar, como Natural Salas, como BTM, en fin, hay mucha gente que ha colaborado con nosotros de manera importante, pues que esa aportación vaya a ellos, que fueron los que nos inspiraron, y los que gracias a ellos, pues ahora hay un reto Yo si puedo muy asentado. Muy bien, muy bien, qué hermoso escuchar todo esto. Yo creo que en el fondo, nos hace sentir también que ya no hay límites, y es lo que ocurre con vosotros y todos los que participan en los retos Yo si puedo, y es que ves que ayudas, ves que como que has hecho algo de verdad, ¿sabes? Como que ha merecido la pena, que has luchado y además te sientes bien, aportas a tu vida y a tu día a día, pues una motivación para hacer algo, y participar en algo, y ayudar a los demás. Ya que estáis aquí los dos, y que acabamos de empezar el año, si tenéis algún proyecto de futuro, a corto plazo, si nos lo queréis contar, ya que estáis aquí, algún acto en el que vais a participar, el siguiente que estáis preparando, porque claro, queremos saber más. Mira, reto Yo si puedo, o los componentes reto Yo si puedo, vamos a participar la semana que viene masivamente, en la media maratón de Santa Pola, y el mes que viene, muchos de nosotros vamos a la media maratón de Orihuela, y a la maratón de Sevilla. En total son 84 kilómetros en 5 semanas, en solo 3 pruebas, y pondremos en las redes sociales, a la venta de esos kilómetros, para todo el que quiera colaborar, que colabore. Como siempre, tenemos nuestras pulseritas, que este año ponen, reto Yo si puedo y hazle, este año no son de goma, son de tela, porque se han puesto de moda, y valen solo un euro, y bueno, por un euro se puede llevar la pulsera de reto Yo si puedo, y colaborar con nosotros, y para los deportistas, y para los no deportistas también, la braga del cuello que hemos diseñado, que se ha quedado muy chula, y está, pues por solo 5 euros, una magnífica braga, con el logo, con la marca, reto Yo si puedo, que ya es marca registrada. se duerme mejor, cuando tenemos a alguien así, que nos ayuda. La verdad es que sí, nosotros estamos muy contentos. Habéis empezado bien, este 2018, gracias a toda esa gente, que decidió madrugar ese día, y participar, porque sin ellos, la buena intención está, pero claro, no se conseguiría lo mismo, y estoy convencida, de que el año que viene, se superará aún más. Eso espero, gracias a los que corrieron, y gracias también, que no se me puede olvidar, a los voluntarios, que nos ayudaron en los cruces, que es gente, que normalmente corre, todo este tipo de carrera, que esta que además, es la más bonita, tiene que renunciar, a correrla, por estar en un cruce, impidiendo el tráfico, de coches, de personas, e indicándole, la circulación a los corredores, y es un trabajo, muy importante, y que sin ellos, pues no sería posible, ni esta, ni el resto de carreras. Desde luego que sí. Pues gracias a los dos, y el siguiente reportaje, os lo voy a dedicar, es muy bonito, os va a gustar, gracias por venir.